Ahora continuamos con la siguiente charla. El título de esta charla es Doble descentralización, nuevas y viejas tensiones, a cargo de Sergio Prada, investigador asociado a Proeza. Sergio Prada es doctor en políticas públicas de la Universidad de Maryland y tiene una maestría en administración pública. Actualmente es investigador senior de Proeza y profesor del Departamento de Economía de la Universidad ICESI. Antes de Proeza, trabajó para Impact International y fue director de CRECE e investigador en FEDESARROYO, el Ministerio de Hacienda y Departamento Nacional de Planación. Damos la bienvenida al doctor Prada. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Aprovechando que soy local, voy a recortar un poco la presentación porque estamos cortos de tiempo y porque además muchos de los contenidos que están en la presentación han sido discutidos, digamos, vamos a profundidad en la mañana, pero también aprovechando que soy local, entonces voy a meter los resultados de un estudio que hicimos precisamente en términos de descentralización, siguiendo una condición, en este caso tuberculosis. Entonces voy a pasar creo rápidamente por algunas de las diapositivas acá, voy a darles, creo que lo que quiero hacer es darles un poco más de cifras a mucho de lo que se discutió ahora en el foro inicial y luego, bueno, rematamos con lo otro. Este es un gráfico inicial donde podemos observar que exige la desigualdad, digamos la descentralización después de 30 años, pues no ha logrado cerrar unas brechas enormes que existen en el país, donde uno tiene unos departamentos como Chocó, que en esperanza de vida están en un grupo de países como Mongolia, Bután, Bolivia, Yemen, etcétera. Y en el otro extremo, estos datos de 2012, pero creo que los datos de 2013 y 2014 no deben ser muy diferentes, tendríamos por ejemplo una región como Bogotá, que tiene unos niveles de esperanza de vida que pueden estar, digamos, en la misma liga de Dinamarca, Estados Unidos, etcétera. Y bueno, Colombia está un poco ahí en la mitad. Este es como un primer dato. Bueno, ya hemos definido varias veces los problemas y lo que hemos denominado la doble o triple o la casi cuádruple descentralización, como el ministro lo afirmaba, es básicamente una descentralización de salud a municipios y departamentos y luego dentro de los municipios esta descentralización funciona en los hospitales públicos, que se unió a la descentralización territorial, donde empezamos a elegir alcaldes y gobernadores, y que finalmente se unió a una ley 100 que nos trajo una forma distinta de ver el sistema de salud. Esta es pues la cronología de esas reformas y esta yo creo que es la gran tensión no resuelta, digamos, lo que tenemos es todavía, casi también un poco replicando lo que decía el ministro, tenemos un poco como un paradigma mental donde no sabemos muy bien si lo que queremos es un estado regulador, lo que queremos es un estado prestador y seguramente lo que tenemos que hacer es básicamente definir en estos lugares debe ser estado prestador, en estos lugares debe ser estado regulador. ¿Cómo afrontar este problema? Cuando empezamos a pensar en el tema de la descentralización decíamos, bueno, pero esto es complejo y esto es muy único a Colombia, en realidad cuando revisamos la literatura no encontramos un caso con tantas descentralizaciones a la vez, entonces un marco conceptual que nos pueda ayudar a organizar las ideas y también a plantear como las soluciones es este que tenemos acá, en el cual unimos tres elementos, cada uno sacado la literatura de diferente manera, este es un concepto que trajo Tom Bossert que se llama el espacio de decisión y Tom Bossert lo que dice es que tenemos que tratar de definir cuál es el rango de escogencia efectivamente permitido por las autoridades nacionales y las autoridades locales, digamos es como la primera cosa que tenemos que definir y tener clara. Ese espacio se puede definir de manera formal a partir de leyes y decretos y con ese concepto lo que se busca entonces es descentralizar, digamos darle más capacidad de autonomía a ciertas, al nivel local. Entonces este es como un primer análisis que uno debería hacer, es irse como por todas las leyes, por todos los decretos y revisar cuál es exactamente lo que se delegó y qué es lo que no se delegó. Y también está todo el otro tema que hoy se ha discutido a plenitud que es, bueno, es la capacidad institucional, pero operacionalicemos esa capacidad institucional. Estos son los elementos que creemos que nos ayudarían como a poder bajar un poco más y medirla. Entonces, cómo estamos en recursos no financieros, cómo estamos en recursos físicos, cómo estamos en recursos humanos, cómo está el capital humano de esas personas que tienen que implementar esos programas a nivel territorial, qué tanta experiencia tienen, qué tanta educación tienen, qué tanto entrenamiento tienen. Y también, qué tanto saben de los procesos como tal, digamos, qué tanta información fluye y qué tantos indicadores se pueden calcular. Y ahí, pues tendríamos que entonces entrar a revisar los sistemas de información, los sistemas de registro, si existen estandarizaciones de procesos y otra cosa que se mencionaba también al comienzo, es si tenemos los sistemas de monitoreo y evaluación. Y luego está lo que también nuestro conferencista Ian Ford nos presentaba, y es bueno, es el tercer elemento de la rendición de cuentas. Tenemos que operacionalizar la rendición de cuentas. Usualmente entendemos la rendición de cuentas como un proceso en el cual un gobernante viene y presenta unos resultados o presenta unos retos y se va. Pero realmente el proceso de rendición de cuentas tiene cinco elementos que el Banco Mundial, digamos, ha puesto de manera, me parece a mí, perfecta en este esquema. Entonces, si vamos a hacer un buen análisis a las entidades territoriales, tenemos que empezar a pensar qué fue lo que les delegamos y si les dimos los recursos que se necesitaban para esa delegación. Es decir, si quedó clara la tarea que se le estaba pidiendo y si quedaron claros los recursos que se le entregaban para hacer esa tarea. Luego, poniéndonos del lado entonces de aquel que recibe esa delegación, ese que hace la delegación tiene dos, digamos, actividades fundamentales. Una de ellas es ejecutar las tareas que se le pidieron que hiciera y ahí también entonces encontramos las deficiencias, digamos, de información que se han señalado previamente hoy y también encontramos las deficiencias, digamos, de sistemas de información que soporten a ellos mismos en las actividades que tienen que hacer. Y finalmente, para completar el ciclo de la rendición de cuentas, uno tiene que pensar si del otro lado, si la persona o digamos la entidad, en este caso el gobierno nacional, que delegó, si sí dio la financiación y si sí dio la delegación, al final tiene que tener la posibilidad de tener la autoridad de quitar lo delegado o castigar por no cumplir lo delegado. Entonces, a través de ese ciclo, digamos, de los elementos de la rendición de cuentas, es que nosotros proponemos que se analicen operativamente los cambios que vamos a hacer a la descentralización que deberíamos hacer. Este es el marco conceptual que tiene esos tres elementos que acabo de proponer y que obviamente tiene como objetivo fundamental en el centro mejorar la salud. Bueno, estas son pues como las funciones, que también es otra forma un poco de organizar la discusión, estas son las funciones de un sistema de salud donde uno debería empezar a ver esta descentralización, qué tan buena o qué tanto falta en cada uno de estos puntos, regulación y rectoría, inspección, vigilancia y control, que también se ha mencionado bastante durante el día los problemas que hay allí, financiación y asignación de recursos, administración del sistema como tal, operarlo, organizar y comprar los servicios médicos y finalmente hacer la prestación de estos servicios. Un mapa que tenemos disponible para ustedes en el libro de la doble descentralización es este, donde hicimos todo un buen mapa de las funciones y de las subfunciones y empezamos a ver cuáles aplicaban a cada uno de los, digamos, actores que hay acá, gobierno nacional, gobiernos locales y lo que llamamos corporaciones o básicamente las EPS. Y como ustedes se dan cuenta hay traslapes, entonces hay chulitos y hay punticos que quieren decir que hay una patica de alguno de los dos en esas funciones y ahí es donde se identificó a manera de espacio formal las ambigüedades, las duplicaciones, etc. Les prometí algunas cifras, estas son algunas de las cifras que tenemos en ese documento. En Capital Humano encontramos que el número de meses promedio que duele un secretario de salud es 13, o sea, alcanza a pasar, digamos, un año cuando ya lo están cambiando. Encontramos que el 78%, esto fue un reproceso de unos datos que habían, ahí está debidamente citada la fuente, es una unión temporal entre el Centro Nacional de Consultoría y EconoSul. Encontramos que el 78% de los contratistas en estos municipios llevaban menos de un año y que el 78% de las directivas de plantas llevaban menos de un año. Vamos a ver, está planteado en números el problema. En términos de procesos, encontramos que el 52% de los municipios hicieron algún tipo de auditoría de lo que estaba pasando en salud en ese municipio. Y encontramos que el 23% de los municipios hicieron algún tipo de auditoría médica. Se les preguntó en esta encuesta qué información desearían tener, digamos, los municipios, y el 40% de los municipios dijeron que quisieran tener un perfil epidemiológico de su municipio. O sea, que en aquello en lo que tienen que influir y operar, y tienen que sentarse con el prestador y tienen que sentarse con la EPS, el 40% de ellos no sabe qué es. Y el 31% no tiene un perfil sociodemográfico, o sea, niquiera sabe qué gente tiene en su municipio. Y la misma pregunta, información faltante para decisiones en el régimen subsidiado, pues encontramos que el 41% quisieran tener estudios de calidad de la prestación, o sea, saber qué está pasando en ese sentido. El 33% quisieran saber qué piensan los usuarios del sistema, con estudios de satisfacción. Y el 28% quisieran incluso saber dónde están ubicadas y cuáles son las coberturas de las EPS. Entonces, el problema de información, digamos, aquí planteado en estas pocas cifras, nos denota claramente los problemas de capacidad y de información en los municipios. Aquí traigo también estas otras láminas, voy a pasar rápidamente por ellas, pero el Ministerio, perdón, el Departamento Nacional de Planeación, hace todo un análisis de la capacidad institucional, la llama el Desempeño Integral Municipal. Estos son datos de 2011, creo que ya deben estar quizá disponibles otros, pero lo que podemos ver es que en todas estas diferentes dimensiones, eficacia, eficiencia, si cumple con los requisitos legales, su capacidad administrativa, los municipios de Colombia en promedio superan, están en algunos de estos elementos en el nivel bajo, que es un umbral que impone la misma metodología del Departamento Nacional de Planeación, y sólo, digamos, algunos pasan en algunos de esos rubros al nivel medio, que también, digamos, nos deja ver en qué estado de capacidad están los municipios. Si yo vuelvo y barajo a estos municipios, pero los ordeno, por ejemplo, por capas, por las barras naranjas, están por tamaño municipal, todos los, obviamente, todos los que son de un tamaño municipal muy bajo, menos de 10 mil, 10 mil a 20 mil, todos están en promedio en el nivel bajo de capacidad. Y si los ordeno por categoría municipal, digamos, los agrupo por categoría municipal y calculo el promedio de sus indicadores, también encuentro que, curiosamente, los que pasan un poco al nivel medio son los de categoría 2 y 3, pero digamos que no tenemos unos municipios fuertes con esa capacidad que se necesitaría para entregarle una responsabilidad de este estilo. Bueno, las tensiones, la mayoría, pues ya han sido mencionadas, creo que voy a tratar de pasar rápido por ellas. Algo que de pronto no hemos hablado mucho es, pues todos estos clasificadores que tenemos pues no sirven o por lo menos no nos han dicho, realmente no nos han dicho cuál es la capacidad de las entidades. Entonces, yo creo que una de las cosas que vamos a tener que hacer es repensar todos estos clasificadores, los clasificadores de municipios, los clasificadores de niveles, la certificación, etc. Una de las quejas que más encontramos cuando empezamos a discutir este tema en entrevistas, grupos focales alrededor del país y de la región, pues es esta queja de la falta de coordinación. Básicamente, con esta doble, triple, cuádruple descentralización, lo que hizo fue que cada uno se fue a su esquina a proteger sus intereses con sus incentivos económicos y eso, digamos, resquebrajó. Y, digamos, muy importante aquí mencionar que no hay jerarquías legales y por lo tanto, si no hay verdaderas intenciones de coordinar, pues cada uno en sus autonomías y en sus, digamos, presiones políticas, su economía política, etc., pues jalará para cada lado. Voy a pasar rápidamente por acá. Quisiera hacer también, este fue otro de los puntos, el último fue uno de los puntos que más resaltaron en las… y que se cruza muy bien con el tema de la capacidad, es decir, usted tiene personas en los municipios que no todas tienen la capacidad, digamos, para gestionar y además se sienten inundados con la complejidad normativa. Donde a usted le están llegando decretos, le están llegando normas que derogan una cosa, que aumentan la otra, que cambian la una, entonces uno finalmente no sabe qué hacer. Tanto que el clamor que escuchábamos en muchas de estas entrevistas es dígame qué hacer, no me mande más normas, dígame qué hacer y yo lo hago. Es una señal mucho más clara para nosotros en un municipio para ejecutar que nos dé toda esta autonomía llena de regulación que no sabemos cómo trabajar. Bueno, seguramente ya lo mencionamos bastante, la financiación pues es el tema que en los periódicos leemos todo el tiempo. Hay todos, pues digamos, otro de los elementos fundamentales que salieron de los análisis, fueron los problemas de coordinación en el manejo de la enfermedad y la oferta de servicios, lo veíamos también en el panel, IPS que compiten por servicios cuando deberían ser complementarias, lo cual pues digamos crea unas duplicidades y unas ineficiencias innecesarias y además también hay quejas enormes del rompimiento a los niveles, es decir que hay niveles 3 haciendo cosas de nivel 1, hay niveles 1 haciendo cosas de nivel 2, lo cual digamos yo creo que habla más bien males de los niveles, de las definiciones de los niveles y digamos de la organización geográfica. Más números que son importantes tener en cuenta para la discusión, en 469 municipios no hay una IPS privada, estamos hablando de 1.100 municipios en este país, en 70% de los municipios el único sistema de urgencias que hay es el prestado por el prestador público y en el 66% de los municipios, por ejemplo la única forma digamos de atender un parto también es un prestador público. Bueno, hay problemas de información como se han señalado suficientemente, hay usuarios por ejemplo, creo que este último punto es muy importante, nunca se ha creado del otro lado, del lado del usuario, de información suficiente para tomar decisiones, no tenemos esa cultura, siguen faltando estándares, incluso la misma contabilidad de una entidad y un hospital público y la contabilidad de una IPS privada se llevan con dos sistemas distintos, entonces incluso para los propios analistas cuando queremos ver los números no hacen sentido, no se pueden comparar, todavía hay que hacer un trabajo más importante de actualizar estándares. Otras cifras para el debate, 55% de cobertura en RIPS es por ejemplo lo que se tiene en el Ministerio de Salud, o sea tenemos el 45%, no sabemos qué es lo que se prestó en este país. 18% de cobertura de EPS es del subsidiado enviando información para el Ministerio para poder hacer los análisis, para los estados financieros de la Supersalud, del 45% de las IPS reporta, o sea en todas partes hay incumplimiento. Este es un ejemplo de utilidad, hemos hablado también de la no presencia, digamos de la super o de la incipiente presencia en las regiones, está esta dificultad que tienen las entidades territoriales para ejercer algún tipo de presión sobre las EPS, digamos con las que tienen problemas porque las EPS son del nivel nacional, por lo tanto el teléfono repica pero nadie va a contestar al otro lado porque son entidades que están en dos jerarquías distintas. Y otra de las conclusiones más importantes, sobre todo cuando volvemos a pensar en el tema de coordinación, es que esta jerarquía de nación, gobernación y municipio realmente ya no existe, entonces si todo es a punto de voluntad, pues donde no hay voluntad la descentralización no nos va a ayudar, sino que nos va a torpedear. Quería terminar con este, este es un trabajo como les decía de pronto al comienzo que hicimos de tuberculosis, entonces ¿qué hicimos con el trabajo de tuberculosis? Nos sentamos a pensar, bueno, ¿qué había antes de la descentralización? Había un programa vertical, un programa donde usted probablemente tenía claramente tres o cuatro entidades y todo se hacía de manera central, etc. Con la descentralización se abrieron todas las funciones y cada una de estas entidades, este es el mapa, gracias a la descentralización del Plan Nacional de Tuberculosis. Es un mapa que sólo, digamos, un sistema complejísimo, un algoritmo complejísimo podría primero entender y segundo, podría hacer funcionar. En cualquiera de esas rayitas dependemos de las voluntades, dependemos de sistemas de información, dependemos de la coordinación. Este es el mapa actual, gracias a la descentralización de los programas de tuberculosis. Entonces yo creo que este es el otro mensaje que quería dejar y es que algunos programas, es posible que nos toquen o nos gustaría tratar de pensar que tenerlo a nivel nacional puede tener sentido, porque con esta maraña, digamos, de relaciones, es casi, casi un diseño, digamos, para fallar. Los problemas que debemos resolver entonces, coordinación, capacidad, escalas mínimas, lo mencioné un poco pero en el poro también se dijo, hay lugares donde se puede, el sistema puede ser estado, digamos, regulador de un modelo de competencia, hay otros lugares donde hay que tener un simple modelo de prestación. y la compatibilidad de funciones que también ha sido muy, hoy hemos escuchado bastante y es esa especialización, hacer una, usted de entidad territorial hace una cosa, usted de entidad territorial hace la otra, de alguna manera eso nos puede ayudar a clarificar. Esos eran los puntos que quería dejarles para la discusión. Muchas gracias. 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 Bueno, muchas gracias al doctor Prada.